Amor Mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Viviré triste Solo pensando en ti Vuelve por Dios, vuelve No me resigno sin ti Vuelve por Dios, vuelve No me resigno sin ti Fuiste razón de mis días Hoy solo desconsolado Qué triste ha de ser mañana Si no te tengo a mi lado Fuiste razón de mis días Hoy solo desconsolado Qué triste ha de ser mañana Si no te tengo a mi lado Música Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado